Oh 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 Cada vez pude verte correr hacia el atardecer, pero luego de eso nunca pude verte regresar. Lejos de aquí, resuena el crúcido de un corazón, intentando ocultarse otras palabras de dolor, palabras de dolor. Hasta pronto no pude decirte, pero ahora tendremos que continuar. Aunque ya en este mundo no estés, lograré hoy quitarme este dolor. ¡Gracias por ver el video!